La ruta a la memoria por Siloé llegando al museo popular de Siloé. Esto me hace la autografía ahí. Siloé teniendo esto, Siloé teniendo esto. ¿Y con el diablo? En esta ruta a la memoria por Siloé, hoy sábado 5 de febrero. Y los que quieran suben, podemos dividirnos. ¿Qué? Yo hice el comento por ahí en Facebook y se ve que pingen. Me han hecho la publicación del museo, aparecieron dando el recorrido. ¡Ay, papi! ¡Véelo! Uy, tiene una mujer de visita, va a conocer ahí. ¿Sí, verdad? ¿Ya tienen copias? Ajá. ¿Con si se deteriora? Sí. Pueden moverse por cualquiera de los espacios. Pueden tocar las cosas, pueden agarrarlas. ¿Pueden agarrar las cosas? Ajá. Y aquí tenemos esta cámara, no hay energía, ¿no? No hay energía para vigilarte, como ya hemos sentido atentamente las cámaras. Allá es lo del estallido social, lo que les contaba, el dólar a Siloé y los elementos que están a la vida acá. Muchas de estas cosas están en Bogotá. Muchas de estas cosas estarían en Bogotá. todo esto es lo del Dólar Siri todas esas cosas quemadas sacadas de allá les conté ahora rato en el recorrido no son permitidas las fotografías de los videos son una obligación hacerlos para que nos ayuden a meter la memoria ¿te asustaste? claro si es una reacción normal pero si ves América es comunicadora social y se desdua esta misma referencia de cámara la tengo estamos rompiendo porque vamos a tratar de estar en una plancha porque tenemos muchas cosas que no podemos recibir y la comunidad sigue trayendo y sigue trayendo estamos tratando de hacer la plancha para crecer un poco más no son permitidas las fotografías ni los videos son una obligación hacerlos para que nos ayuden a meter la memoria entonces aquí está toda la historia del M-19 en el territorio este es el calendario del paro allá van a ver otro más arriba y aquí recordamos un poco la operación avialípera en el 85 y lo comparamos con el estadio social la profesión social en Colombia obviamente no la comparamos con la operación avialegre Olimpia en el año 1985 la diferencia fue que en el 2021 los jóvenes pelearon con piedra y palos y en el 85 los milicianos pues tenían fusiles aunque eran muy poquitos contra 3.000 hombres de todas maneras tenían fusiles esta es parte de las armas derretidas en el proceso de paz con el M-19 que se murieron en el SIDO y ahí está pues como la orden de salida la evidencia el primer falso positivo documentado en Colombia se dio en septiembre del 85 acá en Siloé fue este niño acá está me gusta que este niño Juan Elién era en un arriero y el último día de septiembre del 85 hubo una confrontación entre el GOL de la policía y los guerrilleros del M-19 los que están aquí eso pasó ese día y entonces pidieron refuerzos del ejército en la madrugada llegó el ejército y un militar sargento le pegó un tiro en la cabeza a ese pobre niño que era un arriero que iba por sus bestias entonces el fotógrafo del tiempo Arias toma la fotografía del niño y a la media hora los otros periodistas en verdad nosotros también queremos entrar a tomar fotografías cuando ya entran los otros periodistas ya encuentran el niño con un fusil en el cuerpo ese falso positivo voló 24 horas porque el ejército tuvo que reconocer que no era verdad que eso era un montaje que le ha montado el fusil al niño por eso es el primer falso positivo documentado en Colombia no quiere decir que no hayan existido más falsos positivos pero documentado es y lo tenemos acá con Julio Iglesias y la operación de la vida limpia mire nótese en alguna fotografía la verdad es que muchas de estas cosas están en Bogotá recibiendo en el Odeón entonces nótese por aquí en una fotografía a ver esta fotografía que es muy disiente es como el 3 de diciembre del 85 donde los soldados se burlan de la gente si lo ven que está volviendo a irse están sacando sus maletas sus neveras lo poco que pueden sacar porque los helicópteros decían que no iban a bombardear y eso fue para aprovechar para meterse a robar las cositas a la gente recuerda que en ese tiempo la mayoría de la gente guardaba su platica bajo los colchones entonces y se enfrentaron violaciones es más mi mamá o yo casi pierdo la vida por una bala de fusil que venía allá que está ahí en esa puerta donde vamos a entrar ahorita ahí está mi mamá era bajita y pues yo estaba niño pues no niño pero estaba sardinito y nos pasó por encima la bala y ahí está la evidencia entonces y estos son crímenes de lesa humanidades civiles como Chabela que era una loquita que fue asesinada precisamente y unos otros abuelos en un sector llamada El Borro y este estos muertos aquí y esta quema estos buses es cuando mataron al papá del actual alcalde que lo mataron allá en los cristales entonces la reacción de ellos fue enfrentarse con la fuerza pública y quemar buses bueno o sea esa es como la historia que tenemos acá ¿cierto? si quieren suben ese se llama museo ¿qué o museo? ¿qué te pasa museo? tiene que ser tiene que ser que tú tienes un buen olor ya le gustan los buenos olores bueno ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Pueden tomar